Me llamo Luis Daniel Sempé, estoy en este momento representando al dúo Ángel Hacho Dimeo y Agustín Félix Arabia. La idea, bueno, es promocionar un poquito y venir a visitar esta ciudad hermosa que es Maipú y también hacer una actuación en el Teatro de la Sociedad Italiana, de acá de la localidad, el día 9 de mayo a las 21.30 horas. Sí, el dúo comienza, bueno, esto es, te lo voy a hacer un poco individual porque tiene muchos años de trayectoria. Hacho Dimeo en el año 63 empieza con un conjunto que se llama Los Jarrilleros, ¿no? Te estoy hablando del año 63, 64. De ahí es llamado por un Patricio Quirro Costa que es fundador de Los Peregrinos, en ese momento eran cuatro integrantes y bueno, a partir de ahí se juntan y Hacho Dimeo empieza a navegar por todo el país, también van a Uruguay, Chile, Bolivia y va a Mar del Plata en uno de esos viajes y él es autor de la famosa Zamba Coplas de Olvido. Dejan un tiempito y hace cosa de 15 años vuelven a retomar estas dos personas, Patricio Quirro Costa y Hacho Dimeo y siguen actuando como los peregrinos. En marzo de este año por internet se hace la disolución del conjunto y forma un dúo con Félix Agustín Sarabia. Félix Agustín Sarabia es una persona de Salta, es sobrino de Juan Carlos Sarabia, integrante de Los Terchaleros y bueno, justamente se ponen en contacto los dos y sacan un demo de cinco canciones como para hacer la difusión de ellos. Félix Sarabia fue integrante de Los Arrieros de Salta y a partir de ahí y hasta no hace muy poquito tiempo, era cosa de un mes, sale este dúo que bueno, da que hablar porque ya a un mes de haber iniciado este conjunto, bueno, ya tiene bastantes actuaciones, gracias a Dios y bueno, se están haciendo conocer. Mirá, la propuesta, nosotros estamos haciendo tanto a nivel, empieza todo en Mar de Plata, y después se me ocurrió hacer en las localidades vecinas, localidades importantes vecinas y bueno, empecé por acá, o sea que este dúo se va a iniciar acá en la localidad de Maipú como la primera actuación del conjunto, porque a partir de ahí, al 9, en este local de Maipú, al otro día están en la Casa del Folclore, en Mar de Plata, a las 21.30 horas y el 11, el domingo 11, están actuando en un balneario del Faro, se llama Play Beach, en un almuerzo, un asado criollo. Así que, bueno, así todo empieza acá en Maipú. Sí, te digo que estamos contentísimos, de hecho que, bueno, hoy, hoy viernes, cierro con el director, acabo de hablar con el director del Teatro Colón, para hacer una actuación el 27 de junio, ahí mismo en el Teatro, a las 21.30 horas, o sea que, si te fijás, en muy poquito tiempo estamos avanzando a pasos agigantados. No, gracias a ustedes, los espero en el Teatro Italiano, de acá en la localidad de Maipú, la van a pasar muy bien, van a contar cosas, anécdotas de ellos, de sus conjuntos, y después, bueno, todas sus vivencias folclóricas, que son muchas. ¡Gracias!